¿Las compañías son empresas y bancos? Exacto, sí. ¿Empresas y bancos? Sí, empresas y bancos. Entonces, el problema realmente no es gobierno, sino compañías y bancos y familias. Claro está que esto crea dificultades para España porque se tiene que renegociar la deuda. Entonces, aquí vemos que equivale a más de un 50% del Producto Interior Bruto este año. Entonces, no es el gobierno español la deuda del gobierno español, sino es todo el apalacamiento que tiene el sistema financiero español. Y realmente es el Banco Central Europeo que ha proveído toda la liquidez y por el momento está ayudando a renegociar esta deuda. Pero, ¿qué va a pasar cuando el Banco Central Europeo deje de proveer esa liquidez de emergencia? Esa es la cuestión. Señor Tepper, le haré una pregunta concreta y me gustaría una respuesta concreta. ¿España podrá pagar lo que debe? Bueno, creo que existen pocas analogías históricas de un país que ha tenido deudas muy grandes. Lo que se suele hacer es devaluar. España no puede. Entonces, creo que no se va a pagar toda la deuda. Entonces, incrementará la morosidad y es algo que debería hacerse antes que después. O sea, el problema que existe en España, creo yo fundamentalmente, es que, bueno, podemos ver en este gráfico, a través de los años, cuando entró el euro, antes la situación de inversión neta en el país era negativa, pero no muy alta. O sea, en el momento en que entró el euro, España pudo tomar préstamos a casi el mismo nivel que en Alemania. Pero la inflación en España estaba aún más alta. Entonces, lo que pasó es que creó una situación de tipos de intereses reales negativos. O sea, la inflación estaba por encima del Euribor. Entonces, los españoles se apalancaron, tomaron más deudas, más préstamos, sobre todo en hipotecas, y hemos visto que la situación de inversión neta se ha deteriorado hasta un 80% del PIB. Y esto realmente solo podemos ver comparaciones con Latinoamérica a finales de los años 70 y 80, y luego Asia en el 97. Entonces, creo que lo mejor es que los españoles deberían reconocer que hay un problema y se deberían reestructurar el sistema financiero para simplemente dejar atrás esa deuda e ir adelante. Pero reestructurar el sistema financiero, ¿de qué decir? ¿Cerrar bancos? Sí, exacto. O sea, hay dos modelos... ¿Y cómo se cierran los bancos? Bueno, hay dos modelos que se pueden seguir. Uno es el sueco, que Suecia tuvo un problema parecido a España, que hubo una burbuja inmobiliaria. Los bancos se apalancaron mucho. Y luego había también, casi al mismo tiempo, en Japón, otra burbuja inmobiliaria, donde habían serios problemas con los bancos. Los japoneses lo resolvieron de una manera, que es que no reconocieron por mucho tiempo los problemas que tenían con morosidad y los beneficios estaban bien, hasta que luego ya no lo estaban. Y luego hay un modelo sueco, que es que inmediatamente decidieron, vamos a reconocer todas las pérdidas. El Estado tomó carga de los bancos y luego salieron con un crecimiento bastante rápido. Japón, en cambio, se ha estancado por muchos años. Y creo que España puede escoger ser como Suecia o puede escoger ser como Japón. Entonces hay que preguntarse si se quiere reconocer la morosidad hoy, tener más dolor hoy, pero con un crecimiento alto mañana, o estancarse por un largo tiempo y pretender que no hay un problema. Ya, pero ¿dónde está la justicia en lo que usted dice? Porque dice, el gobierno se tiene que hacer cargo de lo que han hecho los bancos. ¿Y dónde están los responsables? El gobierno somos todos nuestros impuestos, los suyos no porque los paga en Inglaterra, pero los míos sí porque los pago aquí. Entonces, vamos a ver, se privatizan los beneficios y se socializan las pérdidas, pero ¿esto qué es? Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con usted y creo que es un problema que existe en Estados Unidos, existe en Inglaterra, existe en Irlanda y existe en España. Creo que sí... El problema realmente es que el gobierno tiene que pagar, porque las cajas, sobre todo, no son compañías públicas. Realmente, una compañía, existen lo que son shareholders, son accionistas, y luego hay los que tienen la deuda. Los que deberían sufrir son accionistas y luego los que poseen la deuda. Pero, desafortunadamente, en España, sobre todo a nivel regional, son los gobiernos regionales que son dueños de las cajas. Entonces, va a ser el gobierno que va a tener que pagar. ¿Cree que España podrá reducir su déficit, como dice Rodríguez Zapatero, al 3% en el 2013, creo? Bueno, creo que hay muy pocos analistas que creen que es posible o probable. Y es porque hace falta bastante crecimiento para que eso sea posible. Entonces, al no haber crecimiento, creo que va a ser muy difícil. Entonces, si a Grecia la van analizando cada hora y España se ve que no cumple lo que dicen que cumplirán, ¿qué pasará? Bueno, imagino que tendrá que renegociarse deuda griega. El problema de Grecia es más bien un problema de deuda de gobierno. En España creo que es más bien un problema de deuda privado. Entonces, en ambos casos, lo que va a tener que hacerse es renegociarse la deuda y reconocer que hay pérdidas y que no se va a poder pagar toda la deuda. Señor Tepper, sabe que a veces comentando gráficos y números y artículos de economía, críticos o no, uno tiene la sensación que esto, como si no fuera real, como si fuera virtual, como si no tuviera nombre y apellidos. Hay más de cuatro millones de personas que se han quedado sin trabajo, decenas de miles de jóvenes que no tienen futuro y están súper bien formados, con más de una y dos y tres carreras. Y hay empresarios que tienen empresas viables y que no les dan línea de crédito. Hemos hecho un reportaje de esto. Mírelo, por favor. Yo tengo la sensación de que estoy tirando adelante la empresa, evidentemente, no de la manera que quiero, porque la cantidad de horas que se pierden diariamente en negociar con bancos y en mirar, aviam, ahora, con este que me quedará, ahora, con este que podemos poner, y ahora, ¿cómo pagaremos con este? Y ahora, ¿cómo puedo traer esta mercadería del port porque tengo que pagar primero las aduanas? Entonces, todo esto, este día a día, la verdad es que es muy agotador. Y, de pronto, la feina que yo habría de hacer, que es en estos momentos, estar en diferentes países que me están esperando, no la puedo hacer, porque voy a un país a vender. Si después no le podrá servir, no cabe gastar calés. Y el día, o sea, el día a día es este. Avui es este. Fins que no resolgui esta problemática, entonces es este. Entonces, tenemos un otro. Bomba Alías es una empresa dedicada a la fabricación de bombas industriales y domésticas. Los productos son líderes en el sector y se venen a más de 20 países, especialmente de Europa al Golf Pérsic y al Magreb. Tot i así, en los últimos meses ha habido de comiar al 30% de los trabajadores. La crisis económica actual nos afecta muchísimo. En primer lugar, porque afecta a todo el entorno, a nuestros proveedores, a nuestros proveedores, a nuestros que tenemos, como es lógico y natural, y n'hi ha, pues, que están muy afectados y n'hi ha, pues, que han tenido que plegar. Por otra banda, a nosotros nos afecta porque, pues, una entidad de crédito muy importante, nos va retallar las líneas, para nosotros era muy importante, nos va retallar todas las líneas, nos va dejar a zero y nos hemos tenido que buscar la vida como hemos podido, con otras entidades. Los que ya ahí trabajaban, aumentar riscos, pues, pues, les costa mucho y hemos tenido que buscar entidades nuevas, que en aquests momentos que tothom tanca, pues, obrir portes costa. Hem tingut la sort que una banca estrangera, doncs, ens ha obert molt les portes i ens ha ajudat a poder exportar, perquè és que, si no, el problema era que no podíem atendre els mercats exteriors, perquè no teníem financiació per poder cobrar anticipadament les ventes, clar. El paper que està jugant la banca és el paper que ella creu que ha de jugar per defensar els seus interessos. No els interessos del país, que això tant se'ls anien foten, sinó els interessos seus, els seus privats, els van a defensar i a fer el seu negoci. Clar, el que ha de marcar les regles del joc és el govern del país i el banc d'Espanya. Aquests són els que han de marcar les regles dels jocs. Si jo et deixo diners és perquè tu t'espacis en aquest sector i d'aquesta manera. En el moment en què això no s'etiqueten els diners perquè vagin a aquests llocs, doncs el banc fa el més fàcil tapar els seus forats i després deixar-los allà on no té risc, comprar deute del reina d'Espanya o del que sigui i allà dormim tranquil·lets. Comprem a un i quan anem a tres, escolti, jo no faria res més. Bé, el funcionament que les empreses teníem als bancs era un funcionament de confiança, és un funcionament que ells tenen un negoci, que és de vendre diners o prestar diners, i nosaltres teníem un negoci de vendre un producte i per fabricar aquest producte, doncs que té un temps de realització, doncs aprofitàvem de comprar aquests diners del banc per poder pagar els nostres propietors i poder pagar la nostra gent i poder fer aquest producte. Si tenies financiació...